Bayash es uno de los fabricantes de motos más grande del mundo, le fabrica motos a KTM como la 390 Adventure y 250 Adventure, incluso en algunas motos comparten el bloque del motor con Kurzbarna y KTM. A lo que quiero llegar con esto es que Bayash no tiene una moto doble propósito o Adventure, siendo el fabricante de motos Adventure de KTM, teniendo la infraestructura necesaria y los motores necesarios para hacerlo. Analizando el mercado de la India tiene un comportamiento extraño, es como si mezclaras algunas exigencias del mercado europeo pero con personas similares a Latinoamérica, por lo que tienes como resultado un mercado que exige motos de baja cilindrada con buenas prestaciones, como las pequeñas GSX de Suzuki o las MT de Yamaha, la línea Pulsar y lo mejor de Hero que para ellos es producto nacional. Su mercado solo pide naked y deportivas, pero teniendo calles y carreteras igual de denigrantes que Latinoamérica, porque a los latinos nos encantan las doble propósito y a las personas de la India no. Me puse a investigar sobre esto y después de 6 horas pensando me di cuenta que la respuesta no está en la industria del motociclismo, sino en factores sociales propios de su cultura. Las personas en la India siempre tratan de demostrar algo, su juventud que en general es dependiente a redes sociales, es de los países que más selfies se toman a nivel mundial. Ya decía yo por qué son tan raros para grabar videos. Buscan aprobación social y establecer cierta jerarquía en la sociedad, y qué mejor que hacerlo en redes sociales, lugar en donde la aprobación e interacción social no es tangible, pero sí cuantificable. Y bueno, ¿a qué conclusión llego con esto? Supongo que no les gustan las doble propósito, porque socialmente existe el sesgo de pensar que son motos utilitarias. Prefieren naked o deportivas porque son símbolo de su poder económico, para fotos en redes sociales y les sirve para proyectar su imagen. Quizás Bayash, en algún estudio de mercado local, haya notado que existe el nulo interés en motos del tipo doble propósito, y por eso no produce su propia moto. Solo le fabrica a KTM que para empezar no son tan vendidas en su mercado, la saca para exportación. Año con año salen noticias de supuestas motos Adventure o doble propósito de Bayash, pero siempre quedan en especulaciones.